10. INVASIÓN DE HOGAR QUE SALIÓ MAL Samantha Allison Wiener, una mujer de 18 años de Pontevedra Beach, en Florida, fue arrestada y acusada de asesinato en segundo grado en relación con un robo que salió mal. Ocurrió el 21 de septiembre de 2020. Los oficiales fueron llamados poco después de la una de la mañana por un robo en curso y disparos en una casa cerca de Beach Boulevard. Cuando la policía llegó a la escena, encontraron a Ezequiel Treyarchuleta muerto en el patio delantero de la propiedad. Alguien había matado a tiros al joven. Pero aquí es donde las cosas se vuelven realmente retorcidas y confusas. El hombre asesinado no era la víctima del robo a la casa, sino el mismo ladrón. Fue el tipo que vivía en la casa quien lo mató a tiros. Samantha fue la orquestadora detrás de todo. Su exnovio era el que vivía en la casa y quería vengarse de él. Samantha le había pedido a varias personas que robaran a Roman Gerald Stewart Jr. en represalia por haberla dejado. Después de mucho preguntar, Ezequiel fue quien finalmente accedió a hacer el robo. Pero de lo que no se dio cuenta fue que cuando intentó entrar para robar la casa de Roman, Roman estaba adentro y armado. Roman mató a Ezequiel antes de que pudiera entrar. Y a pesar de que Roman se salió con la suya con la ley Stand Your Ground de Florida, Samantha no lo hizo. Es posible que ella no haya estado físicamente en la escena esa noche. Pero el hecho de que ella haya organizado todo la hace igual de culpable a los ojos de la ley. Número 9. Robar al autista. Este es realmente digno de vergüenza. Una mujer de Nueva Orleans ha sido condenada a 20 años de prisión por hacerse pasar por abogada para saquear el fondo fiduciario de un hombre autista. Su nombre es Christina Galgur y se declaró culpable en 2021 del robo de más de $25,000 dólares. También se declaró culpable de tres cargos de ejercer la abogacía sin licencia. Y como si robar a una persona autista no fuera lo suficientemente terrible, también tenía otras 5 víctimas a las que había cobrado al menos $14,500 dólares. Y ella hizo todo esto mientras fingía ser abogada. Usó el dinero que les robó a estas personas para financiar vacaciones exóticas y artículos de lujo para ella. En 2015 los padres del hombre autista fallecieron trágicamente. Le dejaron un fondo fiduciario multimillonario y una casa en Nueva Orleans en Nashville Avenue. Fue una pérdida terrible para el hombre y seguramente habría cambiado todo ese dinero por volver a ver a sus padres. Pero a Christina le importaba su dinero y no sus sentimientos. En 2016 se presentó como abogada ante la víctima. Ella se ganó su confianza y luego lo convenció de que le entregara un poder notarial sobre todos sus bienes. Luego, de forma lenta pero segura empezó a drenarlo como un vampiro. Compró un nuevo jaguar, organizó fiestas elegantes, se fue de compras, todo mientras la víctima involuntaria aún lloraba a sus padres. En 2017 convenció a la víctima para que le entregara su casa. Ella le dijo que la única forma en que podía evitar perderla era si se la entregaba. Este sería el gran empujón que finalmente hizo que la víctima acudiera a la policía, que arrestó a Christina en diciembre de 2019. Estuvo tres años robando a este pobre hombre, y ahora pasará los próximos 20 años encerrada tras las rejas. 8. Secuestrar a la esposa. Dos personas quedaron muertas luego de que un millonario contratara a unos hombres para secuestrar a su esposa. Era algo sacado directamente de un episodio de Fargo. Esto sucedió en la localidad de Lafayette, al sur de Louisiana. Corría el año 2017, y a principios de agosto Sylvester Brasley y Arsenio Haynes se preparaban para realizar un secuestro. Los dos hombres se disfrazaron de trabajadores de una tienda de electrodomésticos, se armaron con pistolas semiautomáticas y entraron a la fuerza en la casa de Shanda Handley. Le pusieron una bolsa en la cabeza y la tiraron en la parte trasera de una camioneta. Pero las cosas habían ido mal desde el principio. Una vecina y su hija estaban visitando a Shanda cuando aparecieron los secuestradores. Esposaron a estas personas y las dejaron en la casa. Ya habían tenido un comienzo difícil. Luego, un oficial fuera de servicio vio la camioneta conduciendo por el arcén de la carretera para evitar el tráfico. El oficial alertó a sus colegas y el secuestro fue frustrado. Hubo una persecución a alta velocidad. La policía persiguió la camioneta hasta que finalmente llegó a un callejón sin salida. Los secuestradores luego abandonaron el vehículo y dejaron a Shanda atrapada en la parte trasera. Cuando intentaron eludir a la policía nadando por un canal, se ahogaron. Al final, todo volvió a Lawrence Handley. Había inventado todo el plan para poder intervenir al final y salvar a la esposa de los dos malos y así recuperar su afecto. Los dos estaban casados, pero no exactamente juntos. Y este era su plan secreto para recuperarla entre sus brazos. Lamentablemente para los dos hombres que contrató, ambos terminaron muertos en un canal. Su esposa ahora lo odia más que nunca. Además, Lawrence enfrenta 15 años de prisión por contratar secuestradores. 7. Hombre de corta césped arrestado. En el verano de 2020, un hombre de Greenwood, Delaware fue arrestado por quinta vez por manejar bajo los efectos del alcohol. Pero había algo un poco inusual en este arresto. Verás, la policía respondió a una llamada cerca de las 4 de la tarde de un sujeto actuando desordenadamente en el área de césped al costado de un camino agrícola. Al final, resultó que Ralph Cajal estaba absolutamente perdido de la borrachera. Ralph se había emborrachado hasta el estupor. Se subió a su cortadora de césped y salió a dar una vuelta. Como ya tenía 4 multas por manejar bajo los efectos del alcohol y no tenía ganas de conseguir otra, pensó que podría salirse con la suya conduciendo una cortadora de césped en lugar de su automóvil. Pero no es realmente así como funciona. Incluso si es una cortadora de césped, todavía se considera un vehículo motorizado. No es como si Ralph no hubiera podido tomarse una cerveza sin manejar su cortadora de césped en su propiedad. Pero el hecho de que estaba recorriendo patios, actuando de manera beligerante y molestando a los vecinos, bueno, eso lo llevó a la cárcel por su quinta ofensa de violación por manejar bajo los efectos del alcohol. También fue acusado de resistirse al arresto, alteración del orden público y allanamiento de morada criminal porque conducía a través del césped de los vecinos. 6. Atraco de camión fallido En noviembre de 2021, un camión blindado que circulaba por una autopista en California dejó caer parte de su dinero. Ocurrió un viernes poco antes de las 9 de la mañana. La patrulla de carreteras de California comenzó a recibir llamadas al 911 de que había dinero real esparcido por una parte de la Interestatal 5, lo que frenaba el tráfico. El camión había perdido una cantidad significativa de dinero en efectivo que estaba por todo el camino. Cuando la gente vio lo que estaba sucediendo, salieron de sus vehículos como un grupo de animales salvajes y se lanzaron para sacar la mayor cantidad de dinero posible y ponerlo en sus bolsillos. Después de todo, ¿quién podría dejar todo ese dinero tirado en el camino? Pero esto es lo que pasa. Todas las personas que recogieron el dinero ahora son ladrones. El hecho de que estuviera en el camino no significaba que no fuera de nadie. Salió de un camión blindado. El dinero todavía pertenecía a donde lo llevara el camión. Cuando llegó la policía, la mayoría de los automovilistas devolvieron el dinero que habían recogido del suelo. Pero se vio a varias personas alejarse a toda velocidad de la escena con los bolsillos llenos de billetes de un dólar. De hecho, dos personas fueron arrestadas por robo en el acto. Estas dos personas se habían encerrado accidentalmente fuera de su automóvil en su loca carrera por recoger dinero. Y luego los atraparon porque no podían alejarse. ¿Qué harías si vieras que un camión blindado pierde su dinero en la carretera? ¿Robarías todo lo que pudieras y te marcharías? ¿O fingirías que no había miles de dólares cruzando la calle? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides suscribirte antes de que termine el video. 5. Comido vivo. Un sospechoso de robo en Florida que huía de la policía en noviembre de 2015 se vio frustrado por algo que nunca hubiera esperado. El ladrón, un hombre de solo 22 años, llamado Matthew Riggins, era sospechoso de robar casas en Florida. Se había embarcado en un alboroto de allanamiento de morada, solo para encontrarse perseguido por agentes de la ley. Para tratar de quitarse a la policía de su rastro, Matthew se metió en un lago. Tenía la esperanza de que si se quedaba en el lago el tiempo suficiente, la policía abandonaría el área y podría salirse con la suya con su botín. Ahora, si vives en Florida, un lago es probablemente el último lugar donde quieres esconderte. El ladrón fue atacado y parcialmente devorado por un enorme caimán mientras se escondía de la policía. Cuando más tarde se descubrió su cuerpo y se realizó una autopsia, se determinó que se ahogó durante el asalto del caimán. Una necropsia realizada al caimán mostró partes del cuerpo de Matthew en su estómago. 4. Matar accidentalmente al asesino. Era enero de 2022 cuando sucedió algo extraño y trágico en el oeste de Londres. Un hombre atropelló a un hombre y a una mujer, pero lo hizo con buenas intenciones. El conductor de 26 años estaba tratando de evitar que el hombre apuñalara a la mujer hasta la muerte. Verás, el ataque ya estaba en marcha. El hombre tenía un cuchillo. Estaba apuñalando repetidamente a la mujer frente a espectadores horrorizados y nadie podía hacer nada para detenerlo. Fue horrible, había sangre por todas partes y los transeúntes estaban demasiado asustados para quitarle el cuchillo al lunático trastornado. Pero no el hombre en su auto. Cuando vio lo que estaba pasando, condujo su vehículo directamente hacia ellos. Su plan era atropellar al hombre del cuchillo salvando así a la mujer, pero accidentalmente los atropelló a ambos. Su abrigo se quedó atascado debajo de una de las ruedas y se metió debajo del auto. Sí, terminó matando al individuo que estaba cometiendo un asesinato, pero también atropelló a la mujer que estaba tratando de proteger. Más tarde, se supo que el hombre con el cuchillo era Leon McCasprey, el exnovio de Jasmine Kaifi. Cuando el auto los atropelló a ambos, Jasmine ya había sido apuñalada por Leon. Ambos murieron en la escena, en lo que fue un horrible incidente de violencia doméstica en su peor momento. En cuanto al hombre detrás del volante que solo estaba tratando de ayudar, la familia de la víctima lo calificó de héroe y nunca lo acusó de asesinato. Número 3. Fallo de robo. Un robo salió muy mal en Washington en diciembre de 2021. Jeram Smith estaba en casa con su hermana cuando un par de ladrones patearon su puerta trasera poco después de las 4 de la mañana. Era jueves y el resto del barrio estaba tranquilo. Jeram no sabe por qué eligieron su casa, ubicada a unos 72 kilómetros de Seattle. Cuando vio que uno de los hombres estaba armado, sacó un arma y les disparó a ambos. Uno de los ladrones quedó inconsciente en el suelo, mientras que el otro escapó de la propiedad con una herida de bala. El ladrón que escapó aún no ha sido encontrado y se le considera prófugo. Por lo que sabe, la policía actualmente anda por ahí con una bala alojada en alguna parte de su cuerpo. El primer ladrón, el que yacía inconsciente en el piso, terminó muriendo allí en la casa que intentaba robar. En cuanto a Jeram, nunca fue acusado de asesinato u homicidio involuntario porque solo se estaba defendiendo. No buscó dispararle a nadie, y estaba terriblemente conmocionado por tener que matar a un hombre. Pero cuando dos hombres extraños abrieron su puerta de una patada en medio de la noche, fue todo lo que pudo hacer para proteger a su familia. Número 2. El asesino a sueldo de Craigslist. Un hombre de Colorado recibió 48 años de prisión debido a una mujer muerta. Una elección muy mala y un anuncio de Craigslist para asesino a sueldo. Su nombre era Joseph López. Solo tenía 23 años cuando se declaró culpable de asesinato en segundo grado. La víctima fue Natalie Bollinger, asesinada el 29 de diciembre de 2017. López le atravesó la cabeza con una sola bala, estilo ejecución, mientras se arrodillaba frente a él. Según un comunicado de la oficina del fiscal de distrito del condado de Adams, lo había hecho en respuesta a un anuncio en la sección de solteros. Pero aquí es donde las cosas se ponen totalmente locas. Natalie puso allí el anuncio. Había firmado un contrato de asesinato para sí misma. Durante el juicio se supo que Joseph y Natalie intercambiaron docenas de mensajes de texto antes de que él condujera hasta su apartamento, la recogiera y la matara. Incluso había respondido al anuncio fingiendo ser un asesino a sueldo experimentado. Después de enviar mensajes de texto durante solo dos horas, la pareja se conoció en la vida real. Obviamente, esto nunca debería haber sucedido. Incluso si Natalie tenía un contrato sobre sí misma, Joseph era un verdadero psicópata por aceptarlo. Todo lo que obtuvo del trato fue quitarle la vida a alguien, un arma gratis y el mísero contenido del bolso de Natalie. Cuando se realizó la autopsia, quedó claro que tenía un nivel casi letal de heroína en su sistema, así que estaba drogada y no estaba en su estado mental correcto. Sin embargo, en lugar de alertar a la policía y conseguirle a Natalie la ayuda que se merecía, Joseph se permitió convertirse en el ángel de la muerte. Número 1. Robar un camión. El 20 de febrero de 2021, un vagabundo de Los Ángeles decidió que necesitaba robar un camión. Fue un gran éxito y un crimen del que podría haberse salido con la suya. Sería así si no fuera por el hecho de que mientras se alejaba a toda velocidad, atropelló a una mujer con el camión. No solo atropelló a esta transeúnte inocente con el camión robado, sino que la atropelló y la hirió gravemente. Sucedió tarde en la noche, con el hombre sin hogar robando un Toyota Tundra 2001. Número 1. Este es un camión grande, no algo que quieras que te atropelle mientras cruzas la calle. Golpeó a una peatona que ni siquiera lo vio venir. La llevaron de urgencia al hospital y luego la dieron de alta, pero estará traumatizada y marcada por el resto de su vida. Mientras tanto, el ladrón sabía que estaba en un gran problema. Abandonó el camión antes de que pudiera venderlo y obtener algo de él, y se escapó. Cuando la policía revisó el camión en busca de pruebas de ADN, pudieron identificar al hombre como Taejon Wright Freeman, una persona con antecedentes de delitos graves. Ya era un hombre buscado incluso antes de atropellar a una peatón y luego huir hacia las sombras. Y con esto llegamos al final. Gracias por ver el video. ¿Cuál es el fallo de un criminal menor más absurdo del que has oído hablar? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y si aún no lo has hecho, presiona el botón de me gusta, suscríbete y activa las notificaciones, así verás otro video impactante como este.